Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Pensamientos. Hoy quiero hablarles de algo muy importante, cómo empezar una nueva vida desde cero. A veces nos sentimos atrapados, como si estuviéramos repitiendo los mismos errores o estancados en las mismas rutinas. Pero la verdad es que siempre tenemos la opción de cambiar, de tomar el control y redirigir nuestro camino. En este video vamos a explorar ideas claves sobre la importancia de tomar decisiones, cultivar el deseo de mejorar y sobre todo la disciplina necesaria para lograrlo. Todo lo que necesitamos para transformar nuestra vida está dentro de nosotros. Así que acompáñenme en este viaje hacia un nuevo comienzo. ¡Comencemos! Le hemos llamado Vida de Poder y quiero compartir contigo una lista que podrás usar en tu capacitación para otros. Estoy seguro de que ya conoces estos conceptos, pero intentaré presentártelos de una manera nueva. Esta es mi lista, una lista que podrás utilizar en tu formación. Aquí va, y las palabras en mayúsculas son clave. La primera es decisión. Ya hemos hablado de esto antes, pero tomar decisiones es un momento extraordinario. Decidir que no volverás a ser como en el pasado. Salir de la oscuridad y entrar en la luz. Pasar de la inactividad a la actividad. Dar un giro. Cambiar tu vida. No creerás cuántas puertas se abren el día que tomas una decisión. La vida de poder consiste en tomar decisiones. La siguiente es deseo. ¿Quién sabe de dónde viene? Algunas personas tienen más deseo que otras y a veces toma tiempo cultivarlo. Creo que todos tenemos la capacidad de desarrollar un deseo profundo que puede crear una vida extraordinaria. A veces, este deseo ha sido reprimido o sacrificado por las circunstancias, influencias o situaciones familiares difíciles. Pero sin duda, reside en todos nosotros. Es emocionante encontrar a personas cuyo deseo nunca ha visto la luz del día. Personas que nunca han tenido algo que les emocione y les dé esperanza. Cuando encontramos a estas personas, tenemos la oportunidad única de despertar ese deseo en ellas, para que florezca y crezca, y se convierta en una fuerza increíble. Ellos serán responsables porque tomaron la decisión, pero nosotros también podemos sentirnos orgullosos porque los encontramos. Les abrimos la puerta, les dimos un folleto, los invitamos a una reunión. Permitimos que nuestras palabras iniciaran un proceso que les permitió desarrollar un deseo que cambiará sus vidas para siempre. La primera es la decisión. La segunda es el deseo. La tercera, que hace todo posible y convierte la imaginación en realidad, es disciplina. Algunas personas ven la disciplina como algo negativo, pero es una fuerza creativa increíble. La disciplina construye carreras, da bienestar, forma patrimonios, crea amistades duraderas, desarrolla habilidades que pueden impactar al mundo. La disciplina es esencial en la música, la arquitectura, la escultura, la pintura, la escritura. Sin disciplina no se puede lograr nada. La disciplina es la puerta al proceso creativo de transformar la nada en algo y convertir la imaginación en realidad. Debes aprender a apreciar y recibir con gusto las disciplinas. Pregúntate, ¿qué otra disciplina podría iniciar que abra una nueva expresión en mi vida y convierta la imaginación en realidad? Me volví hábil con la mano izquierda, luego con la derecha, y no tuve problemas con eso. Pero cuando me pidieron usar ambas manos al mismo tiempo, pensé que sería imposible. Al principio me costaba coordinar ambas manos, pero con práctica logré que trabajaran juntas. Esta nueva disciplina me dio buenos resultados. Ahora podía leer la música y tocar con ambas manos, algo que inicialmente parecía imposible. Con el tiempo, pude ver al público, leer la partitura y tocar con ambas manos simultáneamente. Esta disciplina se convirtió en una alegría, y aunque toco el piano principalmente para mí mismo, es emocionante aprender nuevas disciplinas que traen felicidad. Crear una pintura, una orquesta o una empresa requiere reunir varias disciplinas. No hay empresa sin disciplina ni estructura magnífica sin ella. La disciplina es esencial para el bienestar, las ventajas y el futuro. Es la clave para convertir la imaginación en realidad. Permíteme continuar con el resto. La primera es la decisión, la segunda es el deseo, la tercera es la disciplina y la cuarta es el desarrollo. La clave para el desarrollo es hacer todo lo que puedas. No sé qué talentos o aptitudes tienes, pero estoy seguro de que te has retrasado en tu esfuerzo para alcanzar tu desarrollo total. Todos enfrentamos los mismos retos y a veces dejamos las cosas para mañana. Uno de mis mejores amigos murió a los 53 años. Bebía demasiado, lo que lo mantuvo en una especie de neblina durante años. Hace seis años, mientras estaba ebrio en un club de yates, se preguntó qué podría haber logrado si no hubiera estado en esa neblina. Los últimos seis años de su vida, libre de esa neblina, logró cosas increíbles. Haz todo lo que puedas y no permitas que los malos hábitos te debiliten. No dejes que nada te distraiga de desarrollar tu potencial. Imagina cuánto podrías lograr si tuvieras la oportunidad, las disciplinas y te dedicaras seriamente. ¿Cuánto bienestar podrías disfrutar? ¿Cuántos libros podrías escribir? Mi nieta Natalia, de 11 años, escribe poemas increíbles. Algún día... Voy a publicar algunos de los poemas de mi nieta junto con las ilustraciones de su hermano Natanael, quien es un talentoso artista clásico. Ellos tienen 11 y 12 años, y han logrado mucho en tan poco tiempo. Me pregunto hasta dónde podrán llegar y cuánto podrán lograr en el futuro. Si sientes que estás un poco estancado en tu progreso, te pido que lo corrijas. Intenta avanzar más rápido hacia tus posibilidades y tu desarrollo total. La vida se trata de alcanzar todo nuestro potencial. El primer objetivo es el desarrollo total de tu potencial. Y el segundo es usar todos los recursos de manera sensata. La vida se trata del desarrollo total. La siguiente palabra es dirección. Avanzamos en la dirección que tenemos frente a nosotros. Así que asegúrate de tener una visión clara, porque hacia allá te diriges. Nos dirigimos hacia lo que domina nuestra visión, consciente o inconscientemente. A veces, necesitamos despejar nuestra visión para que la dirección se vuelva más poderosa y realmente nos lleve a donde queremos ir. Todos hemos oído la frase, en cinco años llegarás a la meta. La pregunta es, ¿a dónde? Si no tienes claro a dónde quieres llegar, podrías terminar en un lugar inferior al que podrías haber alcanzado si hubieras definido la dirección correcta. La siguiente palabra es definición. Hay una frase que uso desde hace mucho tiempo. El drama está en el detalle. La claridad en la definición de las cosas es lo que importa. Todos hemos enfrentado dilemas. Parte del dilema es aprender a separar lo valioso de lo que no lo es. Hay algunos por qué es en la vida que no tienen respuesta. Algunos misterios que deben seguir siendo misterios. Es simplemente parte de la vida. No te exijas demasiado ni seas demasiado severo contigo mismo si no entiendes todo, porque nadie entiende todo. Deja que algunos dilemas sean dilemas y algunos misterios, misterios. Uno de esos, ¿por qué? es la falsa ilusión. Asegúrate de no engañarte. Hay una historia interesante que dice, no construyas tu casa sobre arena en verano, porque cuando el cielo está azul y las nubes son blancas, es fácil engañarse y pensar que todo es perfecto. Pero eso sería un error. De vez en cuando, es necesario preguntarse si uno no está atrapado en una falsa ilusión. Una afirmación sin disciplina es el comienzo de una falsa ilusión. Debemos afirmar nuestras disciplinas y la verdad y no engañarnos. La gran oración dice, Aléjanos de la tentación para que su atractivo no nos engañe. Algo puede parecer placentero ahora, pero como dijo el antiguo profeta, luego se torna amargo en el estómago. La siguiente palabra es destino. Debes tener claro el lugar al que quieres llegar. ¿Qué logros deseas alcanzar en seis meses? ¿Hasta dónde quieres llegar en términos de influencia en un año, en tres años? Empieza a aclarar tu destino y a definir tus sueños. Es bueno soñar con el éxito, el bienestar y el poder. Pero si logras ser más claro sobre tu destino, te ayudará a definir la dirección que debes tomar para llegar allí. La última palabra, y con esto cerraré, es dignidad. Mack decidió desde el principio vivir su vida con dignidad. Quería poder decir que se enorgullecía de cómo comenzó y del camino que recorrió, de haber superado sus errores y aprendido de los demás. Caminaba con dignidad por la gente a la que ayudó y las vidas que cambió. Se enorgullecía de no haber dejado que sus errores lo agobiaran. Cada reunión la hizo con sinceridad, deseando lo mejor para todos, queriendo tener un plan de mercado justo que recompensara a cada uno según su esfuerzo. Y sinceramente deseaba mejorar el bienestar de la gente y proporcionarles una mejor calidad de vida. Deseaba hacerlo dentro de las reglas, dentro de un marco que creara dignidad y respeto por sí mismo y por la compañía. Aprecio más a Marcus después de esos 20 años y lo conocí dos o tres años antes de eso. Él camina con dignidad. En tu vida personal, asegúrate de que, cuando se digan las últimas palabras sobre tu vida, no solo se diga que lo hiciste bien, sino que lo hiciste con honor y dignidad. Las cinco fuentes de inspiración son, la primera, decidir. Basta con tomar una decisión para iniciar un viaje completamente nuevo. Algunas decisiones son secundarias, otras pequeñas y forman parte del día a día, pero a veces, tomar una decisión puede hacer que un día sea muy importante. Tomar una decisión que has estado posponiendo puede ser un momento crucial. Finalmente llegas a la conclusión de que hoy es el día para decidir. Ya sea que elijas un nuevo rumbo, refines tu filosofía o decidas actuar donde antes no lo habías hecho, tomar una serie de decisiones puede resultar en un día extraordinariamente importante y emocionante. Decidir a veces inicia el proceso de elevar nuestra autoestima. Mirando hacia atrás, el día en que tomaste la decisión puede ser tan emocionante como el día en que finalmente completaste el proyecto. Cuando decides liberarte de la esclavitud y la dependencia y logras superar las barreras que impedían tomar la decisión, todo cambia. El cielo parece más azul, el aire más limpio y tu mente más clara. La adrenalina comienza a fluir y las cosas empiezan a suceder a partir de ese momento de decisión, convirtiéndose en una fuente increíble de inspiración. Sin embargo, si no le das seguimiento, esa inspiración no durará mucho tiempo. Si decides pero luego pospones, si decides pero no actúas en una semana, un mes o un año, pronto toda esa energía y fuente de inspiración se disipará. Decidir sirve de inspiración, pero no por mucho tiempo. Una vez que te decides, puede ser un día muy poderoso, pero es crucial darle seguimiento. Si hay cosas que has estado posponiendo, decisiones que no has tomado, te sugiero que saques tu diario y revises qué has estado posponiendo. ¿Qué no le hará bien a tu salud, a tu futuro, a tus finanzas? Quizá hay un problema que necesitas resolver. Decide cuándo lo harás y qué harás. Necesitas hacerlo ya. Te prometo que si revisas la lista y empiezas a tomar esas decisiones, tu inspiración comenzará a fluir y esos días podrían ser vitalmente importantes y emocionantes. La indecisión es la ladrona de la oportunidad. La indecisión significa que la puerta sigue cerrada, que haces esperar a la oportunidad, que la posibilidad se pospone o quizá nunca se dé. Estos son los castigos de la indecisión. A veces no podemos tomar una decisión instantánea sobre algo importante, pero después de un tiempo debemos entender el castigo por posponer la toma de decisiones. Decidir es una fuente de inspiración. La siguiente palabra es planear. Una vez que has tomado una decisión y empiezas a hacer planes, es increíble lo que puede suceder como fuente de inspiración. Cuando finalmente lo que tienes en mente y en la imaginación empieza a tomar forma en papel, es emocionante. La primera vez que oí hablar de la venta directa tenía 25 años. Escuché testimonios de personas que se habían enriquecido y a quienes les había cambiado la vida. Escuché que se podía empezar con nada y convertirse en alguien. Lo verdaderamente emocionante fue cuando finalmente tomé la decisión de formar parte de la industria y hacerla parte de mi futuro. Lo más emocionante fue cuando me senté a hacer planes y empecé a plasmar en papel mi imaginación. Empecé a anotar mis creencias y a dibujar esos círculos que solemos hacer, imaginando qué pasaría si tuviera 5 o 10 de algo. Cuando tuve una idea de lo que podría lograr, me pregunté cómo alcanzar esos primeros 5, esos primeros días y cómo hacerlo. Recuerdo esos días como si fueran ayer. Fueron muy emocionantes. Tenía una idea clara de lo que quería y un sueño de lo que podría sucederme. Si les había pasado a otros, ¿por qué no a mí? Pero cuando empecé a plasmarlo en papel y a hacer planes, eso se convirtió en una fuente increíble de inspiración para mí. Los planes hacen que todo parezca más real. Lo que había pensado y soñado ya estaba tomando forma en papel y convirtiéndose en un plan. Sin embargo, puedes hacer todos los planes del mundo y será una fuente de inspiración solo por un tiempo limitado. Puedes hacer un plan hoy, otro mañana y otro pasado mañana y aunque es emocionante, esa inspiración no dura mucho tiempo. Estamos de acuerdo en que hacer planes es una fuente de inspiración, pero no dura ni una semana. Esta inspiración debe impulsarte a hacer la siguiente cosa. Empezar. La primera fuente de inspiración es decidir. La segunda es planear. Y ahora viene una gran fuente de inspiración. Empezar. Poner en marcha tus pensamientos y notas en papel y convertir los planes en acción. Comenzar a hacer realidad lo que has planeado. Empezar un cambio en tu dieta puede ser una fuente increíble de inspiración. Puedes decir, voy por un nuevo camino. Me he organizado. Es un nuevo comienzo. Estoy en camino hacia un bienestar increíble. Nunca volveré a ser el mismo. Estoy dejando atrás esa parte indisciplinada de mí. Voy a dejarla atrás. Soy una persona nueva. Tomar el primer batido, las primeras tabletas, caminar alrededor de la manzana, cosas que habías pensado pero nunca hecho. Finalmente hoy lo hiciste. Ya empezaste. Ya comenzaste. Esta es una fuente increíble de inspiración. Empezar. No podrás creer lo que esto puede hacer por tu autoestima. Muchos de ustedes ya lo han experimentado. Solo te pido que inicies algo nuevo en todas las áreas de tu vida. Quizás siempre has pensado en la beneficencia pero no has empezado, no has hecho los planes o no has tomado la decisión. Te pido que empieces a tomar esas cosas que tienes en la cabeza. Esa imaginación tan poderosa que también es una gran fuente de inspiración. Luego te pido que decidas que uses esa inspiración. Te pido que hagas planes y que los empieces usando esa inspiración. El primer paso puede ser el inicio de un viaje increíble. Cuando Mike hizo su primera reunión. Cuando Mark reclutó a su primer distribuidor. Cuando Mark logró que su primera cliente, su abuela, usara el producto. Cuando obtuvo los primeros sí de las personas y empezó el proceso, tan simple como era, fue un inicio. Empezar puede ser una increíble fuente de inspiración. Empezar puede significar muchas cosas, comprometerse a aprender puede ser una fuente increíble de inspiración. Por ejemplo, decides tener una excelente biblioteca y hoy compras el primer libro para tu nueva colección. Te rodearás de información e inspiración a través de audiolibros, videos y libros. Has pensado en lo maravilloso que sería y ya has empezado a hacer planes. Has reservado un espacio en tu habitación para ampliar tu biblioteca. Lo emocionante es que hoy compraste tu primer libro. Este es solo el primero de muchos, el comienzo de un flujo constante de información para ti. Si quieres aprender algo nuevo como contabilidad, te inscribes en una clase, tomas la primera lección y empiezas. Ya lo habías pensado y planeado. Habías reservado tiempo, pero no hay nada como estar sentado en la clase con un bolígrafo y un cuaderno listo para tomar apuntes. Estás iniciando un nuevo viaje de aprendizaje. Recuerda, empezar es una fuente fantástica de inspiración. Planear y decidir también son fuentes increíbles de inspiración. Sin embargo, empezar solo dura un tiempo determinado. Si comienzas la primera semana pero luego no continúas, la inspiración de decidir, planear y empezar se desvanecerá. Por eso, una de las mayores fuentes de inspiración es avanzar. Una vez que has empezado, debes continuar. Asiste a la clase la segunda semana, la tercera semana y así sucesivamente. No se trata solo de avanzar en el tiempo, sino de avanzar en lo que aprendes, obteniendo nueva información que antes no conocías. Esto te emocionará y te motivará a seguir avanzando. Cuando empiezas a correr alrededor de la manzana, puede ser difícil al principio. Luego das dos vueltas, después cuatro o cinco y te das cuenta de que estás respirando mejor y no te quedas sin aliento al subir las escaleras. En un corto periodo de tiempo, notarás que has avanzado. Tienes más oxígeno en los pulmones y estás más cerca de alcanzar tu peso ideal. Avanzar en tu negocio, en tu capacidad para hacer contactos y hablar con la gente, aunque seas tímido, es fundamental. Hablar con la gente puede ser difícil al principio, pero si empiezas, aunque seas tímido, pronto verás resultados. No importa si lleva un año, un mes o una semana, te prometo que si comienzas a presentarte y a hablar con personas con las que nunca habías hablado, en un tiempo relativamente corto, superarás esa dificultad. Además, desarrollarás una nueva habilidad y avanzarás. Si puedes superar el miedo de hablarle a una persona, podrás superar el miedo de hablarle a 10, 50 o 100 personas. Para cuando llegues a hablar con 50 o 100 personas, tu confianza en ti mismo será fuerte, tu autoestima estará elevada y tu nueva actitud habrá avanzado tanto que nunca volverás a tus hábitos anteriores. Avanzar es una fuente increíble de inspiración. La infelicidad es simplemente la falta de avances hacia una meta predeterminada. La infelicidad te invade cuando no estás avanzando, pero la felicidad comienza cuando logras avances progresivos. No tienes que lograr todo de golpe ni de inmediato. Siempre y cuando avances, siempre y cuando el avance forme parte de tu experiencia, es una fuente fantástica de inspiración. La siguiente fuente de inspiración es lograr. Cuando finalmente alcanzas la meta que te propusiste, ya sea en 30 días, 60 días o 6 meses y obtienes lo que querías, es una fuente increíble de inspiración. Sin embargo, me he dado cuenta de algo. Cuando logras algo, ese logro no resulta ser una inspiración mayor que cuando lo decidiste. Es una inspiración de otro tipo, un sentimiento diferente al saber que tienes muchos otros objetivos por lograr, otros lugares por visitar, cosas por hacer y la persona en la que quieres convertirte. Pero al menos ya has logrado esto. Recuerdo cuando quería hacer capacitación y enseñar, hacer seminarios. Admiraba a las personas que tenían un gran efecto sobre su público, utilizando el lenguaje al máximo. Me di cuenta de que había una mezcla de corazón, alma, mente y vocabulario. Y esa mezcla se presentaba para que otros la escucharan. Sus corazones creyeran y sus mentes entendieran, creando la magia más increíble. Pensé que si pudiera hacer eso, sería el mejor sentimiento del mundo. Después, tuve otra meta que probablemente nunca lograré. Ser cantante. No solo hablar poesía o el idioma, sino cantarlo acompañado de música. Creo que el mayor impacto que puedes tener sobre una persona o un público es comunicar un mensaje con un poema, la letra de una canción o tus sentimientos, y hacerlo a través de la música y la canción. Para mí, ese es el impacto más increíble que un ser humano puede tener sobre otro o sobre un público. Después de eso, está la capacidad de tener ideas firmes y plasmarlas en palabras, impulsadas por las emociones, mezclándolas con la experiencia. Lo que sucede en tu mente, corazón y alma para expresar lo mejor de ti es increíble. Aunque no veo al público, puedo visualizarlo, imaginar a dónde se dirige y hasta dónde puede llegar. Esto me inspira a hacer mi mejor esfuerzo para encontrar ideas significativas y útiles. Esta es una experiencia increíble. En cuanto a la canción, sé que nunca llegaré a eso porque no tengo ese talento específico. Pero después de eso, lo que puedes lograr es tener un efecto increíble sobre otra persona. Puedes despertar la imaginación de alguien y alcanzar ese logro. Si extraes inspiración de decidir, planear, empezar y avanzar, conocerás la increíble inspiración de lograr. Finalmente llegar, ser la persona que deseas ser y alcanzar la meta. Todo esto se pone en práctica a diario y simultáneamente. Algunos de ustedes están logrando y decidiendo al mismo tiempo. Cuando logras algo, decides multiplicarlo por dos, tres o cinco. Es maravilloso cómo puedes planear, decidir, empezar y decidir algo más, avanzando en un área y empezando en otra, todo al mismo tiempo. Es fantástico cómo en California lugares como Salinas, Castroville, Gilroy y Watsonville son capitales mundiales de la lechuga, la alcachofa, el ajo y la fresa, respectivamente. La tierra es tan rica que pueden plantar dos o tres cosechas al año. Al pasar por ahí, verás que están recolectando en un terreno y plantando en el contiguo el mismo día. Es un sitio fenomenal. Lo mismo ocurre con Herbalife. Puedes recolectar y plantar el mismo día, lograr y decidir el mismo día, avanzar en un área y lograr en otra, todo sucediendo simultáneamente. Esto afecta nuestras vidas dramáticamente, incluyendo nuestra vida social, religiosa y comunitaria. La oportunidad que ofrece Herbalife permite que todo funcione simultáneamente. Decidir, planear, empezar, avanzar y lograr. Es una experiencia instantánea de ida y vuelta. Al inspirar a otros, nos sentimos inspirados. Es difícil comprenderlo con nuestra mente limitada, pero la espiritualidad y las emociones humanas son tan increíbles que dos cosas pueden suceder simultáneamente. Al inspirar a otros, nos inspiramos. Aprendemos al enseñar y al enseñar, aprendemos. A veces, aprendemos qué no decir porque no fue bien recibido y hacemos una nota mental para evitarlo en el futuro. Pensamos que era una idea ingeniosa, pero resultó que no lo era. Aprendemos simultáneamente al enseñar y es increíble. Nos enriquecemos al crear riqueza. Al crear riqueza, nos hacemos ricos. Así como damos, recibimos. A través de nuestra facilidad para hablar, nuestro espíritu, emoción, contacto visual, apretón de manos y contacto, fluye hacia nuestras vidas. A veces, esto sucede simultáneamente. Nos enriquecemos al crear riqueza y no hay una experiencia más emocionante que esta. Cambiamos al crear cambio. Al ayudar a otros a cambiar, nos cambiamos a nosotros mismos. A veces, decidimos hacer algunos cambios el mismo día que estamos ayudando a alguien a cambiar para bien. Intentamos ayudarlo a cambiar de opinión, postura o plan, a refinarlo. De pronto, descubrimos que estamos cambiando también. Hacemos apuntes mentales mientras enseñamos y ayudamos a alguien a cambiar y decidimos hacer cambios nosotros mismos. La experiencia es muy poderosa cuando todo esto sucede simultáneamente. Progresamos al crear progreso. Creamos progreso para los demás, ayudándolos a crecer y al hacerlo, crecemos nosotros también. Al ayudarlos a alcanzar el éxito, alcanzamos el éxito. Esto es lo que le pasó a Marcus. Inmediatamente empezó a ayudar a la gente a mejorar su bienestar y su futuro económico y al hacerlo, el éxito llegó a él. No tuvo que concentrarse en lo que recibía, sino en invertir su tiempo, energía, ideas y emociones en sus primeros distribuidores. Así como dio, recibió. Esta es la experiencia extraordinaria, no solo de Herbalife, sino también de nuestras experiencias sociales, personales y religiosas. Nos hacemos felices al crear felicidad. Cuando ponemos un pin a alguien y le proporcionamos una dicha increíble porque ha llegado a su meta, creamos felicidad para esa persona. Al darle un abrazo y felicitarlo, creamos felicidad para él y simultáneamente, eso aumenta nuestro nivel de felicidad a un grado increíble. Aprendemos a ver al crear visión para los demás. Si ayudamos a otros a ver, también nosotros vemos. Desarrollamos nuestra visión al inspirar la visión en otros. Al desarrollar la vista para alguien, desarrollamos un futuro para esa persona y automáticamente, nuestro futuro empieza a desarrollarse, crecer y expandirse. Estas son fuentes de inspiración que creo que disfrutarás. He recopilado una buena lista, inspirada por otras personas y a la que he contribuido. Me gustaría compartir esta lista contigo. Primero, aprende el poder del propósito. Quien tiene un propósito en la vida tiene algo que buscar, algún significado. Un escritor lo describió como una obsesión magnífica. Para ti y para mí, quizá no necesita ser tan dramático como una obsesión magnífica, pero debe ser algo que nos atraiga, especialmente hacia el futuro. Tener una lista de propósitos es poderoso porque te atrae hacia el futuro. Cuanto más fuerte sea el propósito, mayor será la atracción. Además, tener un propósito para el futuro te ayuda a superar todo tipo de retos y dificultades. Sin propósitos fuertes, es fácil que un mal día o un mal mes te afecten gravemente. Incluso un año difícil puede hacerte sentir que te ahogas si no tienes algo que te impulse hacia adelante. Para superar los retos y dificultades, necesitas algo más allá de hoy, de la próxima semana, del próximo mes o de este año, que te atraiga hacia el futuro. Cuanto más claro y dinámico sea tu propósito, más afectará tu vida, espíritu, corazón y alma. También estimulará tu imaginación y mente para trabajar hacia ese propósito. Con buenas ideas, no hay nada que no puedas lograr. El propósito es uno de los grandes poderes que te convierte en una variable. El siguiente punto es la autoestima. ¿De dónde viene la autoestima? El mejor consejo es no descuidar las pequeñas disciplinas diarias. La autoestima se deriva de sentirse bien consigo mismo. Una de las mejores formas de sentirse bien es saber que al final del día hiciste lo mejor que pudiste. Si diste lo mejor en una reunión, en una llamada o en una carta, al final del día te sentirás bien contigo mismo y tu autoestima se elevará. Si puedes tener un buen día, puedes tener otro al día siguiente y esos días se convertirán en semanas, meses y finalmente en un año poderoso. La autoestima viene de no descuidar las pequeñas disciplinas diarias. Parte de la buena salud es el autocuidado. Consumir productos saludables, dar una vuelta a la cuadra, correr a la playa, todo esto contribuye a tu autoestima. Cuando das lo mejor de ti y haces todo lo posible, tu autoestima crece. Esta autoestima afecta tu salud, tu futuro y tu psique. La autoestima es uno de los grandes poderes. La autoestima también es la disposición a hacer lo necesario para lograr una meta. Algunas personas dicen que lo intentarán por un tiempo y verán qué pasa, pero si no funciona, se rendirán. Todos sabemos que ese tipo de personas no tienen mucho futuro. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, aprender lo que sea necesario, tomar clases extra, leer libros y consultar con personas que saben más que tú, desarrollarás una autoestima increíble. La autoestima viene de la capacidad de sobreponerse a las circunstancias, a las cosas insignificantes y desalentadoras que harían que otros se rindieran. Tener la disposición de superar todas las circunstancias, ya sean retos pequeños o enormes, es un tipo de poder que te ayudará y provocará un cambio en ti. El tercer punto en la lista es el entusiasmo. El entusiasmo poderoso es principalmente un 90% interior y un 10% exterior. Todos sabemos lo que es el entusiasmo cuando alguien nos muestra el 90% de su entusiasmo interior y solo un 10% exterior. El entusiasmo que realmente afecta a la gente no es solo ser escandaloso, sino el que es profundo y viene de nuestro interior, creado por la autoestima, el propósito y la disposición a ayudar a la gente. Este tipo de entusiasmo, saber que vas a hacer un buen trabajo y que tendrás testimonios de todas partes es en gran parte silencioso. El 10% que se oye no suena fuerte, pero la gente lo llama entusiasmo genuino porque saben que lo que dices es solo la punta del iceberg de tu entusiasmo interior. El siguiente punto para ayudarte a convertirte en una variable poderosa es la pericia. Querer sobresalir en todas las aptitudes y no conformarse con menos de un desempeño excepcional. Si estás dispuesto a ser el mejor en tu campo, a exigirte excelencia en tus aptitudes, a hacerlo mejor durante la capacitación y los talleres y a desarrollar tu personalidad, lenguaje, influencia y organización, alcanzarás la excelencia. La preparación es otro punto crucial. Estar bien preparado conlleva muchas cosas. Gran parte de nuestra vida trata de la preparación. Nos preparamos en el primer grado para el segundo y así sucesivamente. A veces parece que toma muchísimo tiempo, pero prepararse toma tiempo y las decisiones que tomes en el proceso de preparación durarán toda la vida. Prepararse para tener un buen día puede implicar prepararse la noche anterior o dos días antes. La preparación para una reunión o un taller significa que lo tomas en serio y quieres hacer la mejor contribución posible. Este tipo de preparación es vital. La vida no desea desperdiciar el éxito en quienes no están preparados. Si no estás preparado para usar una fortuna prudentemente, probablemente se desperdiciará. No solo busques la fortuna o la promesa, sino prepárate y pregúntate qué puedes hacer para estar listo. Recuerda que la vida no está diseñada para darnos lo que queremos, sino lo que necesitamos y merecemos. Hay que pagar todos los valores de la vida y quienes pagan son los que obtienen las recompensas. No se enfoquen en recibir, sino en convertirse en excelentes dadores. Aquellos que buscan encontrarán. Alguien dice, necesito encontrar buenas ideas para cambiar mi vida. Encontrar buenas ideas no surge porque las necesiten, sino porque las buscan. Si desean buenas ideas, vayan tras ellas. Asistan a clases, talleres, capacitaciones, lean libros y publicaciones. Vayan a donde se generen buenas ideas. Las buenas ideas no se desperdician en quienes no las buscan y no están preparados. Prepárense para estar listos para la fortuna, el reto y la oportunidad cuando lleguen. La oportunidad llega y pasa de largo a quien no está bien preparado. Quiero prepararme para el próximo año y ser efectivo este año. Pienso en cómo mejorar, cómo hacer mis ideas más poderosas, agudas y claras, y cómo llegar a más personas el próximo año. Algunos dicen, qué buen discurso, pero, ¿cómo hacerlo más fuerte, profundo y poderoso? No puedo ser tan poderoso como podría ser el próximo año. Se puede avanzar al décimo grado si están en el quinto, pero deben ir grado por grado. Cuanto más preparados estén, más podrán aprovechar y obtener 35 veces más valor porque están preparados. La independencia otorga mucho poder. La independencia significa depender de uno mismo. Sería lindo que alguien les diera esto o aquello, que todos hicieran su trabajo correctamente, pero deben depender principalmente de ustedes mismos. digan, soy responsable de aprender las habilidades necesarias para ayudar a otros a aprender lo que necesito. Si muchos deben hacer cosas para crear mi organización, lo haré, pero debo ser el último pilar en el que los demás puedan confiar. Si algo falla, debo llenar el espacio y hacer el trabajo. Hay que hacer reuniones, capacitaciones y clases, incluso si alguien más no lo hace. La independencia significa volver a aprender a contar con ustedes mismos. No quejarse ni dar explicaciones. La imagen es clave. La imagen que los demás tienen de ustedes y la que tienen para los demás es muy importante. Si no los ven como líderes, no prestarán atención. Si no ven que tienen el control, es probable que no les tengan confianza. Si no ven que saben a dónde van y lo que quieren lograr, probablemente no los seguirán. Pero si los demás los ven como alguien que está a cargo, que tiene el control de su vida, futuro y destino, esa imagen es poderosa y ayuda a prevalecer. Atrae a otros. La gente quiere estar con quienes tienen el control, pues son poderosos y saben usar su poder. La influencia es poderosa cuando se sabe usar. Tener una imagen es importante, tanto la que los demás tienen de ti como la que tienes de ti mismo. Tu forma de vestir, hablar, pensar y tu capacidad para aprender son parte de esa imagen. Si necesitas aprender algo, puedes hacerlo. Si necesitas dominar un libro, puedes dominarlo. Si necesitas aprender una habilidad, puedes aprenderla. Este tipo de imagen de ti mismo es crucial. Esfuérzate continuamente por ser el mejor. Uno de los lugares más importantes para mirar es el futuro. Sí, hay que mirar el pasado y el presente, pero uno de los lugares más importantes para mirar es el espejo. Tu apariencia ante los demás es importante, pero tu apariencia ante ti mismo es de suma importancia. Este tipo de imagen desarrollará tu autoestima e independencia. El siguiente punto es el carácter. Convertirse en una persona de valores elevados, principios y honradez. Una persona que se gana el respeto. Se necesita carácter para crear un sistema con integridad, donde la gente sepa qué esperar y cómo resolver problemas. Sin principios, carácter e integridad, un sistema no durará mucho. He visto muchos sistemas que fallaron porque no se crearon con integridad y carácter. Es importante desarrollar el carácter dentro de ti para que la gente te considere honrado y justo, dispuesto a hacerlo correcto y ayudar, pero siempre manteniéndote en el camino correcto. La autodisciplina es otro reto. La autodisciplina representa un desafío para todos. El poder del desempeño extraordinario y de exigirnos resultados excelentes es crucial. Si quieres vivir extraordinariamente, debes desempeñarte extraordinariamente. Si quieres un ingreso extraordinario, debes hacer cosas extraordinarias. Si quieres una fortuna extraordinaria, debes cumplir con lo que se requiere para tener esa fortuna. Debes exigírtelo a ti mismo. La sociedad no te exige que evites un ataque cardíaco, pero si quieres evitarlo, debes exigírtelo. La sociedad no te exige que consumas productos saludables y mejores tu bienestar, pero debes exigírtelo. La sociedad no te exige que corras alrededor de la cuadra cada semana, pero si quieres buena salud, debes exigírtelo. La sociedad no te exige que leas libros para mejorar tu inteligencia y conocimiento, pero debes exigírtelo. La sociedad no te exige que construyas un muro económico alrededor de tu familia, pero si lo deseas, debes exigírtelo. La sociedad no te exige que aprendas habilidades para asegurar tu futuro y el de tu familia, pero si quieres la ventaja, debes exigírtelo. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda que empezar una nueva vida desde cero no es fácil, pero tampoco imposible. Todo comienza con una decisión, un deseo ardiente de cambio y la disciplina para mantener el curso. Si aplicas estos principios, verás como poco a poco te acercas a la vida que siempre has soñado. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte al canal para más contenido inspirador y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el siguiente video.